Con toda la gente chévere, pero pasa ahí ya viene el corazón que destrazado Pero pasa hoy día para poder disfrutar acá uno de ustedes Y ahora, he negaciado para ti Si tú me quieres, si tú me amas No le digas a nadie que nos queremos, que nos amamos Solo dígalo, solo dígalo Porque el mundo es impame, que nos quiere separar Para finito, en el cielo, en su hermano corazón Muchas gracias para el chaval Si tú te quieres mi vida, no le digas a nadie Si tú me quieres, si tú me amas Si tú me quieres mi vida, no le digas a nadie Que no me quieres, que no me amas No le digas a nadie que nos queremos, que nos amamos Marío Víctor Hugo, somos Robin El día 9 de septiembre estamos Con toda chavalera Aquí nos siguen llegando buenos luces Pase acá adelante, pase acá adelante chicos Si tú me quieres mi vida, no le digas a nadie que no me quiere, no le digas a nadie que no me quiere, no me amas Este mundo es mayor, no le digas a nadie que no me amas Este mundo es mayor, no quiere separar Este mundo es mayor, no quiere separar Este mundo es infamero, no quiere separar Para el pabellón 6A, penal del chincha Para Monco, para Chicho, Cali, de Luzuriana Para toda la disciplina, del pabellón 6A El tío Romar de las Flores Para Nano de la Victoria De parte de Don Chabal Bueno, Gringo, feliz cumpleaños Felicidades, felicidades, brazo mío Gringo Que también cumpleaños Y les deseamos de todo corazón Un feliz cumpleaños Un fuerte abrazo Y nombre del internacional Chabal Y todos los chicos delante del chabalero Gracias a ti, Campecoy Para Baby, Dana, desde aquí de la Niva Salud para la gente de Barcelona Richard, de Mocheto, de Samoriaki, de Chorrios Mi padrino Francia Greña Y no se pone porque ¡Se pone! ¡Chistada! ¡Ella! En los dos brazos estará pensando en él Recorderás lo que hicimos con amor Al despertar te mirarás a tu costado Y no se le vendrás que no soy yo Y llorarás Y llorarás De tristeza Y llorarás De impotencia Por no decirle que tú Aún me quieres Por no decirle que tú Aún me amas Y llorarás De tristeza Y llorarás Y llorarás De impotencia Por no decirle que tú Aún me quieres Por no decirle que tú Aún me amas Salud para Rosa Y lloraré Este sábado Hasta mi cumpleaños Con mucho cariño Aparte de la chabela Conte de los olivos Luis Durán El quince de enero Para Miriam En otro brazo Para José Caraz Para Yataúl Yataúl Gracias papi En otro brazo Yato se estará Pensando en él Recorrerando Lo que hicieron Con amor Al desprezar Te mirarás Al costado Y te sorprenderás Que no soy yo Y llorarás De tristeza Y llorarás De impotencia Por no decirle que tú Aún me quieres Por no decirle que tú Aún me amas Y llorarás De tristeza Y llorarás De impotencia Por no decirle que tú Aún me quieres Por no decirle que tú Aún me amas Chela arriba, chela arriba, chela arriba Hoy estamos gozando y disfrutando Yulisa la pequeña ventana Con todo el espectáculo y llora En la canción solicitada que nos está pidiendo Vitor Hugo Sama Rally Mucha cariño Corazón, corazón Corazón destrozado Este tremendo balazo para ti Chambote Lurigacho Fabricio Cantevía, saludo Camila de Camboy Para Valor Salud para Fabricio Canteva Yana Junior Mi patrino Diego Castro San Jacinto la victoria Con mucho cariño Y quien dice que no llevaba Si aquí ya sale internacional Chavales Para deleitarte en esa noche Me marcho ya a destrozar Por comprender cuando te quiero Yo te di mi amor Pero en cambio tú Basta ser mi amor 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 Yo te di mi amor, te recambio tu Mataste mi amor, mi amor 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 Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor